El Tianguis de Pueblos Mágicos será del 22 al 25 de noviembre cuando se realice este evento importante en el país, ya que se podrán hacer negocios para lograr que más turistas lleguen a estos Pueblos Mágicos. Se presentarán 177 pueblos que tienen este distintivo, incluidos los recientes 45 que fueron nombrados este año. Se espera que lleguen más de 200 agencias de viajes para concretar paquetes de promoción a cada destino turístico. Se instalarán 174 stands que tendrán un espacio de 3 a 6 metros, cada una en las instalaciones del recinto ferial en Pachuca, Hidalgo. Además de que habrá un espacio de inclusión y otros más para las cocineras tradicionales, por lo que se espera que este Tianguis de Pueblos Mágicos sea muy benéfico para todos. En esta quinta edición, los anfitriones hidaliense serán Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.